¿Cuál es el caso de marketing del Bagging Box de 8 litros de Bezoia? Presentamos el caso de marketing del Bagging Box de 8 litros de Bezoia. Buscábamos, por una parte, notoriedad y diferenciación en una categoría muy banalizada como la del agua y, además, queríamos generar valor en esta categoría. Teníamos que ser muy disruptivos dentro de un lineal repleto de botellas de plástico y teníamos que ser capaces de sostener nuestro Premium Price en variables diferenciales. Uno, la practicidad, donde teníamos un grifo dispensador, y dos, la sostenibilidad, gracias a la reducción del 60% de plástico en cada litro. Todo ello apoyado en un plan de comunicación que nos tenía que generar conocimiento de producto y, además, ser muy didácticos en el manejo del mismo. En 2021 hemos sido la única marca capaz de crecer en ventas en formatos grandes y lo hicimos en un 18%. En rotación, el Bagging Box presenta los mejores resultados de una innovación en su primer año de vida de producto durante la última década en el mundo de las aguas y, en penetración, nos ha ayudado a pasar de tercera marca a ser la primera marca que presencia en hogares en formatos grandes. Hemos creado una nueva categoría en el mundo de las aguas, donde ya se están sumando más marcas y, además, hemos generado valor multiplicando por 4 el euro litro del formato comparado con cualquier otro formato de su misma capacidad. ¡Gracias! ¡Gracias!